Gracias Fernando, hola amigos, soy Holanda Contreras, terapeuta familiar, individual y de pareja. Vamos a hablar ahora del poder de las caricias. Ningún otro sentido como el tacto nos pone en contacto tan directo con otro ser humano. De hecho, las personas somos puro tacto, la piel abarca todo nuestro cuerpo y la mano, ese de principal de la función táctil, es una extremidad compleja que nos apaga. Que nos aparta definitivamente de los demás miembros de nuestro cuerpo. No es exagerado decir que el amplio idioma del tacto es uno de los factores que nos instala decisivamente en el universo de lo humano. Es conocido y frecuentemente citado el hecho de que un bebé no acariciado está en un elevado riesgo en que puede morir. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar un caso espontáneo que llamó la atención a los investigadores. Había dos orfelinatos estatales en Alemania y se advirtió el hecho de que en uno de ellos los niños tenían mejor talla y peso que en el otro. La situación era extraña dada que las dos instituciones pertenecían al mismo programa. Cuando se profundizó en los hechos se pudo comprobar que la diferencia venía de la persona que estaba a cargo de cada uno de ellos. Mientras que la señora Lila acostumbraba a jugar y acariciar a los niños que estaban bajo su cuidado. La señora Claudia se mantenía en una relación distante con los pequeños que crecían en su institución. Entonces hicieron un intercambio y cada una terminó dirigiendo el orfelinato de la otra. Entonces se corroboró lo que todos pensaban. Los niños que antes presentaban un índice de crecimiento muy favorable comenzaron a perder peso y tamaño. Mientras tanto los otros niños crecieron y engordaron. En una universidad de Miami también se observó que los niños prematuros detenían su desarrollo mientras estaban en las incubadoras. Pero se propusieron sacarlos de ahí durante 15 minutos, tres veces al día para acariciarlos. El resultado fue extraordinario. En poco tiempo alcanzaron un grado de madurez normal y pudieron ser dados de alta una semana antes que otros niños no fueron acariciados. Las madres modernas en muchas ocasiones no tienen suficiente tiempo para acariciar a sus bebés. Por eso hay un sector de investigadores que estudian si la violencia en los jóvenes puede tener una relación directa con esta falta de contacto entre la madre y el hijo en las primeras etapas de la vida. En Inglaterra se investigaron las diferentes formas de cuidado que recibían los niños menores de 5 años y sus efectos en el desarrollo. Los expertos analizaron la saliva de los bebés que no recibían ningún cariño ni ninguna respuesta cuando estaban llorando. Y esto se detectaba en una elevada presencia de cortisol en el organismo de estos niños. El cortisol, como ya les dije, es una hormona que se produce y desarrolla mucho estrés. Esta sustancia tiene un efecto altamente nocivo porque actúa en el cerebro y en la formación del cerebro de los niños, pero también la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Por eso se puede concluir que estos niños eran más propensos a enfermar. Asimismo, pudo constatarse que el estrés no solamente se deriva de estímulos amenazantes, sino que también se produce debido a la carencia o a la tensión que se generan las necesidades afectivas insatisfechas. Esta frustración podría convertirse en la semilla de una agresividad latente o expresa. La ciencia, entonces, puede corroborar que el contacto afectivo a través del tacto nos hace más fuertes y mejores. Esto no se aplica únicamente a los bebés, aunque sí a ellos preferentemente. Mamás, papás, acaricien mucho a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hijos. Por favor, háganlo y verán que serán mejores seres humanos. Gracias. Soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar. Hasta muy pronto.